Si amanecí contigo es solo para hacerte recordar Que todo aquel cariño que por ti sentía ya quedó atrás Hoy no te sentí nada, no sé en qué pensabas Y déjame decirte que hasta más caliente estuvo mi almohada Si amanecí contigo no creas ni pienses que te volví a amar Tenerte entre mis brazos era tan hermoso que ahora no te quiero más Te demostré que vivo aún sin tu cariño Y doy gracias al cielo que todo lo nuestro quedó en el olvido Hipócrita, tan solo fuiste hipócrita Ahora no recuerdas lo que me jurabas siempre al despertarnos Hipócrita, tan solo fuiste hipócrita No creas que hasta hoy aún sigo pensando que tú volverás Hipócrita, tan solo fuiste hipócrita Ahora no recuerdas lo que me jurabas siempre al despertarnos Hipócrita, tan solo fuiste hipócrita No creas que hasta hoy aún sigo pensando que tú volverás Si amanecí contigo es solo para hacerte recordar Que todo aquel cariño que por ti sentía ya quedó atrás Hoy no te sentí nada, no sé en qué pensabas Y déjame decirte que hasta más caliente estuvo mi almohada Si amanecí contigo no creas ni pienses que te volví a amar Tenerte entre mis brazos era tan hermoso Que ahora no te quiero más Te demostré que vivo aún sin tu cariño Y doy gracias al cielo que todo lo nuestro quedó en el olvido Hipócrita, tan solo fuiste hipócrita Ahora no recuerdas lo que me jurabas siempre al despertarnos Hipócrita, tan solo fuiste hipócrita No creas que hasta hoy aún sigo pensando que tú volverás Hipócrita, tan solo fuiste hipócrita Ahora no recuerdas lo que me jurabas siempre al despertarnos Hipócrita, tan solo fuiste hipócrita No creas que hasta hoy aún sigo pensando que tú volverás Hipócrita, hipócrita, hipócrita Sencillamente hipócrita Hipócrita, tan solo fuiste hipócrita